Un gobierno que dice Quien vuelve a esta vez con obedecer Herramientas de engaño muestran Un caso solo un televisor Odiar a lo prohibido Amar a la corporación que se caga Hemos viento un alto Dejamos que hay que despertar Papas y filmes del don La boca no la van a mostrar Un caso solo un televisor Y no hay una corporación Con intereses egoístas Perdiendo ilusión Apaga este aparato Trata el rincón Y empieza a ver La boca no la va a deshazgar De tu rencor Cuestionarle Que es real Hay que despertar Salir de la jaula en la que están La boca no la van a mostrar La boca no la van a mostrar La boca no la van a mostrar Solo de ellos lo que van a hablar Tu pasas en tu televisor Y te traduzca con coración Con intereses egoístas Perdiendo ilusión Apaga este aparato La boca no la van a mostrar Sal de tu rencor Sal del rincón Y empieza a ver La boca no la van a mostrar Sal de tu rencor Cuestionarle Que es real La boca no la van a mostrar Sal de tu rencor Labi Falando No hay un término La boca no la van La cuán ¡Gracias por ver! No pude respirar, que el odio me venció Me pudo controlar un monstruo inoptizador Mi descontento fue creado por un ser Que se alimenta de los que nos pierden ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!